Bien, te saludo, buenas tardes. Aquí me encuentro con el excampeón Juanma López, Juanma. Saludo, Juanma, ¿te encuentras bien? Bien, bien, gracias. Feliz, contento. Ya loco que es el sábado. Juanma, mira, muchas especulaciones. Realmente, semana atrás, el peso, muchas cosas. Y ya todo despejado, dudas. Te veo en condiciones óptimas, te veo muy preparado. Estuve transmitiendo en vivo parte de entrenamiento de la gente que te ve. Muy diferente a la pegada que nos ha perdido. En verdad, Juanma López, ¿qué me puede decir sobre esta pelea? Una pelea muy importante, muy importante para mi carrera en general. Sea el resultado que sea. Tener una victoria, pues, definitivamente vienen puertas, se van a abrir otras puertas, vienen mejores oportunidades, mejores combates. De perder, que no va a pasar, pero si pasara, pues, a como uno busca, uno decide qué va a suceder en la carrera, si hay una revancha, si aparecen otras oportunidades. Todo va a depender de esto. Yo estaba retirado 100% del voceo, pero diferentes personas me pegaron a verla entrenando, estaba rentrando para mí para rebajar de peso y pegaron a hablar, especular de un regreso mío. Dio en el clavo, le gustó algunos promotores, vieron varias ofertas, ninguno se aceptó, pero ahora, pues, estoy en nuestra oferta, no para bien importante, el público la quiere ver. Es una pelea que ha creado mucha emoción durante muchos años, así que yo no tengo duda que va a ser un asiento. López, antes de yo hacer este trabajo como prensa deportiva y analista, era fanático tuyo. Nunca he perdido un evento con mi compay Denny. Saludos, Denny, compay. Esta semana voy a estar poniendo varios videos tuyos. Ayer comencé, puse la pelea frente a Bernabé Concepción, y mientras la puse en vivo, la gente comentaba la euforia. Te pregunto, López, ¿cómo se siente otra vez estar en ese ambiente donde el fanático trae la euforia por ti? Sabemos que estuviste el tiempo retirado, probablemente has vuelto. ¿Cómo te sientes con eso, López? Yo, gracias a Dios, pues, dentro de mi vida personal, pues, la gente siempre me ha seguido apoyando, donde quiera que voy, siempre me reconozco. Estamos claros en eso, pero en el ambiente vocístico. Sí, por eso será que te voy a decir, en lo personal, pues, la gente siempre me ha seguido reconociendo. Y hoy en día, pues, que está la pelea más cerca, pues, como la gente está como un poquito más intusiasmada en cuestión de esa parte. Al principio, pues, me dicen, ah, te aseguro de volver, pero, chico, tu salud, tu familia, y muchas cosas. Pero hoy en día, pues, como que lo veo a todo el concreto, como que todo el mundo, como que a favor, como que se han dado cuenta de la preparación, el físico. Ayer él estaba en el área de arrecibo, y la gente por allá era más contenta conmigo, me veían bien, el físico como estaba, y mucho apoyo, ¿verdad? ¿De la qué? Es algo bueno, algo que nos gusta, no te lo pone a llegar, a quien no le gusta que la gente lo quiera, que la gente lo apoye, pero, pero, estoy muy concentrado en lo que vamos a hacer, que lo importante es la pelea. No, pues, mira, como te repito, también en mi página estoy llevando una encuesta, donde Borimbo, en la página de Parión Deporte, donde tomo votos por las personas, Borimbo, para que no sea, ¿verdad? Lo tomo por personal. Mucha gente, la que he entrevistado, que ha sido casi un 50%, que están a tu favor, entienden que tú debes ganar por la vía rápido. Dicen que tu pegada es el último que se pierde, y hoy se vio realmente la pegada, ¿cómo la has sentido? ¿Qué te han dicho, verdad? Tu esquina. No, las manos están ahí, las manos están tan, tan bien, se ponen, se sienten, lo viste en los guantes, cuando colocó los golpes. Vamos a ver algunos cambios, o sea, nosotros no vamos a tirar todos los golpes que tiramos, no vamos a hacer todos duros. Para mí, yo pego, mis pegadas naturales, antes yo desperdiciaba muchos golpes fuertes, tal vez por eso me cansaba un poco, porque tiraba muchos golpes fuertes. Ahora vamos a colocar las manos más inteligentes, y cuando venga la oportunidad de meter la mano fuerte a hacer daño, lo vamos a hacer. Pero mis manos están ahí, mis manos están ahí, yo voy round por round, pero yo sé que en el momento dado que le puedo dar un buen golpe, lo voy a aprovechar hasta el máximo. Esta pelea estaba apostada para el 8, se hizo el cambio para el 29. ¿Realmente hubo algún afecto en eso? ¿Personalmente cómo lo tomaste cuando hubo el cambio? Bueno, yo hubiese querido ir para el 8, hubiese hecho el peso hace rato, hubiese ganado ya y estuviera disfrutando de todo eso, pero no es la pena que nos pase, estamos acostumbrados, y cuando vino el cambio, pues subimos un poquito de libras, que es normal, cargamos un poquito y volvimos a rebajar otra vez, y seguimos haciendo el peso, llevo como alrededor de tres semanas bien cerca del peso, ahora mismo acabo de salir a dos libras del peso, así que estamos súper, súper bien. Yo corro por las noches, la gente vende saberlo, yo no he corrido hoy, yo corro por las noches, así que ahorita cuando corro por las noches, debo marcar el peso otra vez, sin problema. Oye, sé que cuando se hizo oficial el evento como tal, estaba la cosa entre tú y Vázquez, un poco tranquila, pero debido a que se está acercando el momento, te ha puesto más intenso, ¿a qué nos puedes decir sobre eso, López? Él y yo siempre hemos tenido guerra, esa no es broma, esa no es broma, esa no es broma, pero sí se calma un poco, bueno, estoy un poco armada todavía, porque hay que hacer negociaciones, hay que hablar, todavía a nosotros nos queda una reunión tal vez mismo miércoles, digo, el día de la conferencia de prensa, y no podemos estar discutiendo, porque si no, esto no se puede hacer. Así que por eso nos calma un poco en esa parte, pero la animosidad sigue igual, o sea, él y yo no somos amigos, entonces, hasta el día 29, que nos subimos al ring, esto no se va a arreglar, entonces, pues, cuando se va acercando, esto es más cerquita la pelea, la emoción viene más, el apoyo de la gente, pues, y uno se vuelve a calentar automáticamente, pero hasta ahora, pues, estamos sobrellejando, yo, yo todo lo estoy sobrellejando, y cogiéndolo todo como un chiste, para mí, vas con un personaje al cual hay que reírse de las estupideces que hace. Oye, López, te pregunto a la persona de peso, sé que va a ser a 129 libras, ¿te va a quedar la 126 o 130, independientemente de lo que pase el sábado? 30, 30, definitivamente, estoy siendo 29, 28, realmente 28 más 1 que 29, y alrededor de un límite de peso de 136 libras, porque a la 11 de la mañana, porque él está con la ayuda de él, y la protesta de dar a él, después que yo peleé hasta en 50, ahora quiere, quiere, quiere un cashway, quiere una limitación de peso, el cashway no me molesta, ni tampoco me molesta la limitación de peso, pero crea curiosidad, pero tú no eres superior a mí, tú no eres mejor que yo, este, y ahora quiere una limitación de peso, quiere un cashway, pero, pero, nada, se van a hacer, no hay problema con eso, hoy debo de marcar, lo marqué ayer, bueno, marqué ayer 129.8 en la mañana, no hice nada en todo el día, fui y comí, estuve compartiendo con mi familia, hoy estoy aquí, esperando el entrenamiento que hago, me falta un entrenamiento más, así que no tengo duda, que ahorita en la noche, debo marcar 129 otra vez. Lo que te pregunto, lo personal, este sábado, 29, cuando suba el ring, tiempo atrás, que subiste frente a salido, dos veces, guerra como concesión, ¿cómo te ha sentido Juanma esa noche? Bien, bien, yo espero estar bien, realmente hay que esperar hasta la ida, no puedo hablar de tanto tiempo. Y el pobre fanático, uno te va a sentir con esto, la gente gritando Juanma, tu nombre nuevamente. Yo creo que en el público va a estar la formio, es lo que pienso yo, yo creo que si yo grabo a estar la formio, para que de una forma de ser que no le quede muy bien a las personas, yo grabo a estar la formio, pero, concentrado como siempre, y hacer mi trabajo, una media por el público, y hacer lo que se practicó con Orlando, con Ale, con Memo, y hacer el trabajo específicamente con Víctor Martínez, también que se trabajó, Héctor Flores, que es Manolo, y trabajar con todo lo que se practica en gimnasio, en la pista, inteligentemente, y a dominar, que es lo importante. Dato curioso del Padrino, y pregunta que tengo personalmente, el contrato, ¿tiene cláusula de revancha independientemente de lo que pasa el sábado? No, no, no hay cláusula, no hay cláusula. Pero sabemos que si... Si es un espectáculo. De eso no va a haber duda, evidentemente que no, no va a haber duda, y ponle que yo gana, pues no acabo enseguida, y el público como quiera que es una revancha, yo no tengo problema con hacerla, así que... Es que el público se siente bien cómodo. Son dos asaltos, pero yo tengo dos o no con el primer asalto. Vázquez es un buen peleador, pero todo el mundo sabe que se cae. Yo me he caído, pero con peleadores de verdad. Peleadores de una calidad inmensa. Él se ha caído con cualquier peleador, que se sabe que cayó con Sonson, un peleador con el que ya le había ganado, y después viene y pierde, que de la manera que perdió. Bueno, en la zona del peor abajo, muy inteligentemente, pero él dice que ya no queda el noveno, y yo no sé si él llega allá abajo. Yo voy a ir a un pornón, pero no sé en que ahora no se acabe. López, me gustaría que le enviara a los fanáticos unas palabras personalmente, y que le invitaran este sábado, el tiempo es tuyo, hermano. No, claro que sí, a todos los fanáticos del padrino de deporte. Muchas gracias por el apoyo. Vayan a ver esta gran cartelera, que no puedo perder solamente yo, a pelear a Jomar Robles, a pelear a Emil Blanco, a pelear a Jonathan Oquendo, este servido contra Vázquez, Joan Antonio Ortiz, el olímpico, va a ver una gran cartelera de unos grandes peleadores, y el que no pasa este tipo, que lo vea por Peeper, no se pierda en esta cartelera, no se van a arrepentir. Y sobre todo, se acabó la espera, hay que reenclemente, va que no te vale que seas tan bueno, con los puños, como lo ha sido con la boca, porque si no, la vas a pasar mal. Dios los bendiga. Muchos besitos hermano, en tu carrera, independientemente de lo que pase, así que sabemos que hay una gran pelea, nuevamente bienvenido al mundo de poseo hermano, este es el día campeón.